La tengo que quemar, como voy a fallar Es falta de respeto que no le quieran fumar Hierbita dame más, loco quiero andar Y el lato me da ataques de fuerte tranquilidad Solo quiero aclarar, mi estilo no es igual Al estilo tumbado y marihuana estilo da En Houston es mi hogar, malandro de más Lo dijo Digis, creo que esta ciudad era espacial Efecto pa'l cerebro, me pongo bien lelo sin apantallar Los ojitos chinitos, todos saben que esta moto es espacial Y sin remordimientos, tú tranquilo y yo marihuana de más O como era ese dicho, te digo que esta moto es normal Como ha pasado cosas, la vida curiosa La hierbita tremosa, solo la quiero quemar Y no pa' marihuanos, todos mis hermanos Vamos a hacer el hotbox pa' ponernos arreglados Y sin pensar, marihuana yo me acabo de atizar Sáquenla pa' que apeste viejón Con sus cómpanos de la O Y pura manzanita viejo No le compro a alguien más Yo le invierto de más Soy dueño de mi moto, por si me quieren comprar En Houston es mi hogar, malandro de más Lo dijo Digis, creo que esta ciudad era espacial Efecto pa'l cerebro, me pongo bien lelo sin apantallar Los ojitos chinitos, todos saben que esta moto es espacial Y sin remordimiento, tú tranquilo y yo marihuana no de más O como era ese dicho, te digo que esta moto es tan normal Como ha pasado cosas, la vida curiosa La hierbita tremosa, solo la quiero quemar Y no pa' marihuanos, todos mis hermanos Vamos a hacer el hotbox pa' ponernos arreglados Y sin pensar Marihuana yo me acabo de atizar La hierbita tremola, solo la quiero quemar Gracias.